Y eso, y José Antonio Eguigure, Parque Central, Farmacias Nacional, siempre con precios justos y excelente servicio. ¡Te esperamos! Farmacia Nacional, excelente servicio, y a los mejores precios. Lleva un detalle delicioso, o un recuerdo para tus seres queridos, en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Aquí encontrarás pintura en cuero, adornos modelados en porcelana fría, chocolatería artesanal, arreglos para el hogar, bisutería y accesorios para mujeres, chaquiras de saraguro, repostería en sal y dulce, ollas de barro, y si desea un relax, tenemos nuestra sala de masajes, además de nuestra cafetería. Estamos en Loja, Calle Sucre, José Antonio Eguigure, lleva un detalle a tu ser querido, en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. ¡Suscríbete al canal! Sucre 1148 y Mercadillo En Loja, ya contamos con una especialista en cirugía nasal, de párpados, cara, cuello, abdomen y mamas, medicina, antienvejecimiento, láser y reafirmación con radiofrecuencia y revitalización facial. La doctora Dalia Flores, te espera, en su consultorio ubicado en la calle Sucre, entre Mercadillo y Azuay. Ecotel Press, ya está en circulación. Lea en esta edición. Glass, Correa y la corrupción, sepultan a país. Retorno de expresidente, ahonda la crisis. El alcalde admite gastos de 2 millones de dólares en canal municipal. Concejala y activista Alojano, cuestionan uso político del medio. Cirugías plásticas mal realizadas, generan incomodidad y demandas. Preocupación en padres de familia. Pese a campaña, índice de abuso sexual infantil no disminuye. Los huertos escolares fomentan la alimentación saludable en escuelas de Loja. Las artes vivas se tomaron la ciudad. Mimos los más aclamados en el festival de la calle. Ecotel Press, ya en circulación. En kioscos de revistas y periódicos. Y en las principales farmacias de Loja y su provincia. ¿Tienes problemas y crees que no tienes solución? ¿Tal vez algún problema con tu cámara digital? ¿O problemas con tu tablet? ¿O simplemente algún problema con tu smartphone o celular? Tranquilo, para todo esto y mucho más existe la clínica del celular. Reparación total de tablet, celulares, cámaras digitales y mucho más. Tenemos accesorios para todos tus dispositivos. Y lo más importante, muchos años de experiencia. No pierdas el tiempo y ven directo a la clínica del celular. ¡Loja! Ahora tu salud está más protegida con Farmacias Nacional. Atendemos las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Ubícanos en el corazón de la ciudad. Bernardo Valdivieso y José Antonio Eguigure. Parque Central. Farmacias Nacional. Siempre con precios justos y excelente servicio. ¡Te esperamos! Farmacia Nacional. Excelente servicio y a los mejores precios. Lleva un detalle delicioso o un recuerdo para tus seres queridos. En Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Aquí encontrarás pintura en cuero, adornos modelados en porcelana fría, chocolatería artesanal, arreglos para el hogar, bisutería y accesorios para mujeres, chakiras de saraguro, repostería en sal y dulce, ollas de barro y si desea un relax, tenemos nuestra sala de masajes además de nuestra cafetería. Estamos en Loja, Calle Sucre y José Antonio Eguigure. Lleva un detalle a tu ser querido. En Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Para vestirse con la mayor elegancia, hay que sentirse seguro de que esa prenda es la que mejor nos luce. Franklin Poma. Estilo, elegancia y confort. Esmero y dedicación en cada pequeño detalle. Para tener un traje personalizado como pieza única, se debe tomar en cuenta su forma, los trazos, el corte y los atributos de nuestra línea de casillas exclusivos. Franklin Poma. Trajes a medida, corbatas y complementos. Franklin Poma. Sucre, once cuarenta y ocho y mercadillo. Fin de espacio publicitario. Ser ecuatorianos, un orgullo. Ser lojanos, un privilegio. Ecotel Radio. Ecotel Televisión. Para el mundo. A continuación. Noticiero Mundo Visión. Este programa es clasificación A, apta para todo público. Ecotel TV. Presenta. Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión. Mundo Visión. La mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección, Ramiro Cueva. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos al noticiero Mundo Visión. Es la primera emisión informativa de la jornada. Iniciamos este noticiero en los estudios de televisión de la ciudad de Loja. De inmediato vamos a enlazarnos con los estudios de radio de Ecotel Radio para con Hílvar Jaramillo iniciar el despliegue informativo de los próximos 90 minutos. Vamos entonces para conocer también las noticias que se destacan en Loja y la región con Hílvar Jaramillo. Buenos días. Hola, Ramiro. Buenos días. Buenos días a quienes son parte del enlace informativo. Les contamos que las vías en la provincia de Loja están expeditas, abiertas al tráfico vehicular. Las de primer orden. No hay todavía inconvenientes derivados de lluvias, pues el invierno no se extiende. Eso ocurre usualmente a finales del mes de diciembre y ya viene entrado incluso el mes de enero. Otros temas. Hoy se realiza el cierre, clausura de las actividades del proyecto Aguas Sin Fronteras que se ha venido desarrollando en los últimos meses con la participación de la prefectura de Loja. Habrá un acto especial. Se rendirá informe de todo lo que se ha logrado y se dará por determinadas las actividades. Y en la Universidad Nacional de Loja, los estudiantes están pensando como alternativa ir a las cortes, presentar recursos judiciales con el propósito de que se les dote de docentes en algunas carreras. Han transcurrido ya más de cinco semanas de actividades y en algunas carreras no tienen la carga horaria los docentes suficientes para desarrollar sus actividades. Lo que se ha optado, según revelan, incluso a través de redes sociales, es por establecer grupos de autoestudio, es decir, prepararse entre ellos para no perder el hilo, entre comillas, de las actividades que han venido cumpliendo. Volvemos a Ecotel TV. Para continuar el noticiero Mundo Visión con titulares importantes que trae la prensa nacional en las primeras planas digitales del día de hoy. Vamos con Diario del Comercio de la Capital de la República. 78% de la inversión cubrirá proyectos de años pasados. El gobierno prevé destinar 4.739 millones para proyectos de inversión el próximo año, según la Proforma 2018, que comenzó a debatirse ayer en la Asamblea y cuya votación se prevé para el día de hoy, miércoles 29. Discrepancia por el tiempo para calificar la consulta. Hoy, 29 de noviembre, se cumplen 36 días hábiles desde que la Corte Constitucional empezó el control previo a las siete preguntas del referendo y consulta popular que presentó el presidente Lenín Moreno. La placa de Nazca generó el desastre que se sintió la noche de lunes. Tuvo un origen en el interior de la placa de Nazca. En el 2018, entrará en vigencia el control para ingresar a las Galápagos. Lorena Tapia, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, así lo asegura. La propuesta de ley contra el cáncer preocupa a Solca. Del cáncer se habla mucho, pero es una enfermedad silenciosa. Ocurre cuando el desarrollo celular se descontrola. Delegados del FMI se reunirán con Lenín Moreno el próximo día miércoles. La delegación de altos no será el día de hoy, de altos 11 de noviembre. También hoy concluye el plazo para renovar el CNE. Este presenta su informe de gestión en la Asamblea justo sobre el periodo que Juan Pablo Pozo ha estado al frente y coincide con el último día de su plazo constitucional de la entidad. Nacho y Juanes prenden las fiestas de Quito. Son titulares el día de hoy que hacen noticia en el matutino nacional El Comercio. Vamos a observar ahora cómo amanece la ciudad de Loja en sus cuatro puntos cardinales. Ahora estamos viendo la parte oriental de la urbe que se encuentra completamente nublada. Así amanece la ciudad de Loja en esta jornada. Vemos también que no hay presencia de lluvia o llovizna en la urbe. Las partes altas de la ciudad de Loja en esa toma cerrada estamos viendo que las nubes están espesas en este amanecer de miércoles. Toda la parte sur oriental de Loja reiteramos con bastante nubosidad especialmente en sectores montañosos de la urbe. Este es el occidente. Los cerros ventanas de la ciudad de Loja están cubiertos parcialmente de nubes. También el Villonaco, el parque, lo que es los generadores eólicos del parque Villonaco. Las calles de la ciudad lucen secas debido a que durante toda la noche y madrugada del día de hoy no se ha presentado lluvia o llovizna. Ahí podemos observar en esa imagen cómo se encuentra el centro, centro sur de la ciudad de Loja. Esto aún no ha llegado cuando ya son las 6 de la mañana con 40 minutos a estas intersecciones necesarias en la ciudad de Loja ya que el semáforo que existía en la calle Mercadillo y 18 de noviembre no es recolocado. No se ha utilizado nuevamente el semáforo de este sector de la ciudad. Vamos ahora a los aeropuertos de Quito y Guayaquil para conocer qué sucede en el movimiento aeroportuario. Las pantallas en tiempo real del aeropuerto de Quito nos dan a conocer que el vuelo a Loja decoló a las 5 y 46 de la mañana. Dentro de itinerario salió el EQ 145 rumbo al aeropuerto de Catamayo. Avión en el aire, cerca o aterrizando ya en Catamayo. Recibiremos el informe desde este cantón de lo que ocurre en sus inmediaciones. Vuelos también de Avianca a Manta, de Tame a Guayaquil han salido. Únicamente cuatro vuelos son los que han salido. Otro de la TAM a Guayaquil han decolado desde el aeropuerto de Quito. Se prestan a hacerlo. Uno de Avianca no ha sido cancelado, el de las 6 y 30 de la mañana. Otro de Tame a las 7 de la mañana. Y está abordando el vuelo de Tame, el EQ 173, también al sur del país, hacia la capital, a su allá. Movimiento aeroportuario relativamente normal, con dos cancelaciones de vuelo en el aeropuerto de Quito el día de hoy. Vamos a ver qué sucede en el aeropuerto porteño. Vemos que han aterrizado media docena de vuelos de San Salvador, Bogotá, Santiago de Chile, Madrid, Nueva York y está aterrizando un vuelo nacional desde Quito. El vuelo a Loja que tenemos el día de hoy en horas de la tarde. Vamos a ver si se encuentra en itinerario para las 14.40. Vuelo dentro de horario, el EQ 143, que el día de hoy vendría a Loja. Los vuelos a Guayaquil están bastante irregulares. El vuelo de la tarde a Quito, vamos a observar si está programado dentro de la hora habitual. Ahí podemos observar que hoy sale este vuelo a las 14.40, no a las 15.20. Nuevamente, cambio en el vuelo a Loja el día de hoy, miércoles. El EQ 147 está programado para las 14.40 en este día. Es la novedad entonces para el día de hoy, otro horario del vuelo desde Quito hacia Loja. Y también se altera el vuelo desde Loja hacia la capital de la República. Vamos a continuar ahora observando imágenes de lo que sucede en vivo y en directo en la ciudad de Madrid, en España. Hay presencia de sol, pero baja, baja temperatura. El momento está con 12 grados centígrados en Madrid, en España, cuando son allá las 12 horas con 44 minutos en la capital española. Vemos Plaza del Sol, en estos momentos el árbol gigante que se ha levantado en este sector de la ciudad de Loja. Toda la gente luce muy abrigada en este día debido a las bajas temperaturas que comienza a experimentar Europa en general y España, en este caso en particular. Las temperaturas, por ejemplo, en Italia, vamos a ver luego cómo está Plaza Nabona en Roma. En Italia el día de ayer hubo un grado centígrado. La temperatura cayó vertiginosamente en Europa y en la parte sur, inclusive, que es la que con el mejor clima se conserva. Rusia, por ejemplo. Moscú en esta época es extremadamente frío, con temperaturas que en la mañana y en la noche llegan a menos cero. O sea, bajan, son temperaturas negativas las que se dan en estos países. Madrid en vivo en estos momentos. Seis y cuarenta y cinco de la mañana. Vamos a hacer una pausa para retornar de inmediato con las entrevistas, con las noticias, los enlaces que a esta hora realizamos en Mundo Visión. El gobernador de la provincia de Loja presentaremos ampliada la entrevista que el día de ayer, anoche, en emisión estelar, les dimos a conocer en forma resumida. Volvemos. Inicio Espacio Publicitario Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga Internacional A más de unirnos con Piura en el Perú, cumplimos con turnos diarios a Quito y Guayaquil. Gracias a su apoyo, nos hemos convertido en la mejor opción para hacer de sus viajes un verdadero sueño, con modernas y cómodas unidades en renovación constante, con servicio de Wi-Fi, televisión y aire acondicionado. Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, cumpliendo con nueva ruta a Quito y Guayaquil. Para tenerlo a usted cada día más cerca, avanzamos cada día más lejos. Cooperativa Unión Cariamanga Internacional La mejor opción para hacer de sus viajes más plasanteros. Postgrados UTPL Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria Maestría en Química Aplicada Maestría en Comunicación con Mención en Investigación y Cultura Digital No pierdas la oportunidad de obtener tu título de cuarto nivel. Postula ahora en postgrados.utpl.edu.es UTPL Decide Ser Más Ferrocentro Unimax El poder del acero Hemos mejorado nuestro servicio reformando nuestras instalaciones y con atención personalizada para garantizar tu construcción. Visita nuestro renovado showroom con las últimas tendencias en acabados para la construcción. Perfilería, grifería, ferretería, maquinaria, paneles, cemento y hierro antisísmico En la más alta calidad, marcas y garantía Con super descuentos y mucho más Visítanos en la Ciudadela Las Pitas Principal Eduardo Mora Moreno 2096 y Carlos Escarabay Sucursal Carigán kilómetro 3 y medio vía Acuenca En Unimax Construimos Futuro Siendo fieles a nuestro ideario institucional y bajo el estricto respeto Procuramos cumplir a cabalidad nuestra misión de brindar a la sociedad lojana y ecuatoriana Una educación de calidad y calidez Por ende, tenemos el agrado de contar con un equipo de docentes correctamente preparados en las distintas áreas Con la implementación de sistemas informáticos, proyectores actualizados en cada una de las aulas Concienciando en nuestros alumnos que la investigación en tiempo real es la mejor herramienta para conseguir una educación de excelencia Escuela de Educación Básica Particular Interandino Avenida Salvador Bustamante Sely y Guayaquil Esquina Encuéntranos en www.interandinoloja.com O llámanos al 2560-025 Matrículas abiertas Cooperativa Padre Julián Lorente Somos una entidad financiera con prestigio y experiencia Catalogada como la número uno en la región sur Trabajamos por su bienestar y por su prosperidad Dando un servicio de calidad Con más de 50 años en el mercado Y con calificación doble A y BB más Cooperativa Padre Julián Lorente Desde siempre Nuestra cooperativa Fin de Espacio Publicitario Continuamos con el noticiero Mundo Visión Son en el territorio continental ecuatoriano Las 6 de la mañana con 49 minutos Una hora menos en la región insular del Ecuador El archipiélago de Galápagos Vamos a continuar con este noticiero Diego Naranjo el día de ayer Otorgó una entrevista a Ilvar Jaramillo En la misma hizo una evaluación positiva De lo que ha sido el Festival de las Artes Sin embargo cuestionó que el talento local De una u otra forma quede postergado En este tipo de festivales Escuchemos con mayor amplitud que la noche de ayer Lo que Diego Naranjo le contó a Ilvar Jaramillo De Ecotel TV Nosotros hemos manifestado siempre que El Festival de Artes Indiscutiblemente con los errores Que puede haber presentado Es un espectáculo innegable para Loja Y que considerábamos que era digno de aplaudir Pero también digno de tener las aportaciones necesarias Para que este festival se fortalece en el tiempo Loja ha tenido indiscutibles e importantes proyectos culturales Que lamentablemente Por falta de que exista este trabajo articulado Entre las instituciones de cultura Se han ido perdiendo Por ejemplo analicemos el caso A la Bienal de Artes Musicales Que inició como un proyecto extraordinario Pero lamentablemente cuando va existiendo el celo de las instituciones Y no permiten que todos puedan contribuir Al fortalecimiento No solamente de la acción en concreto de la ejecución Sino en la parte de mentalizar De cómo visualizar un festival de ese tipo Puede ser que se vayan contando acciones negativas Nosotros siempre habíamos considerado Que hubiese sido importante Que el festival cuente con una mayor participación De la localidad O sea del artista lojano No solamente en el sentido de cerrar las puertas Y que únicamente Loja se presente No, es importante recibir A quienes han hecho teatro durante mucho tiempo Y son parte de las compañías Más importantes o representativas A nivel del mundo Pero si nosotros no construimos un proceso De formación a nivel De nuestros artistas locales ¿Qué tipo de inclusión O qué tipo de aprendizaje va creando? Loja nos da una lección enorme Loja es una población Que tiene mucha sed de cultura Y eso lo demostró toda la ciudadanía Que se pudo volcar a las calles Pero el espacio público de la calle No puede ser únicamente destinado A los días que dura un festival Tiene que ser Esto es la motivación Para que en el transcurso del año Gestionemos el espacio público Para el arte Y de pronto cuando se presenta A un artista popular en la calle No sea perseguido Por considerar que afecta Al orden de la ciudad O sea Loja tiene que prepararse Durante todo el año Para que exista arte en la ciudad Eso es digno de una ciudad culta Y tenemos claro De que los artistas locales Tienen que tener mayor espacio En un festival de esta naturaleza Porque si no Caeríamos en el plano De tener un lindo festival Para aplaudir Pero un festival Que no deja un proceso De construcción cultural A nivel de Loja Nosotros habíamos considerado Que es necesario Y lo vamos a convocar En días posteriores A una asamblea de miembros De la Casa de la Cultura Para brindar Las aportaciones necesarias No con el propósito Vuelvo a repetir De criticar negativamente A un festival No, sino que considerar Que pueden hacer críticas positivas Para fortalecer Las futuras ediciones De un festival Que tiene que ser Mucho más incluyente Y participativo Para el artista local ¿Entonces como parte Del Ministerio de Cultura Hablaron Presionaron Lo que estaba ocurriendo Por ejemplo En el caso del ministro ¿Pudieron decirle algo? Bueno, nosotros No somos parte Del Ministerio de Cultura Somos parte Del Sistema Nacional De Cultura Donde el Ministerio de Cultura Excelente rector La Casa de la Cultura Con todas las situaciones Planteadas En la Ley de Cultura Aprobada el 30 de diciembre De una u otra manera Sigue conservando La autonomía institucional Pero bueno En estos reuniones Yo pude plantear Mis observaciones En Quito A la empresa Ecos Pude plantear Mis observaciones Al equipo Del Ministerio de Cultura Y al propio ministro Cuando tuve la posibilidad De reunirnos Con él En Ibarra Producto de lanzamiento De la campaña De lectura Que impulsa El Ministerio de Cultura Y plantearle Justamente esto Que ni siquiera Era la voz directa Nuestra Sino era Recoger la voz Del artista local Que no se consideraba Parte O que no fue considerado Parte de este proyecto Si nosotros analizamos Dentro de los escenarios Principales El escenario principal Casi no hubo Obra lojana O no hubo Obras lojanas Que se presentaron Si no Más bien En los escenarios Alternativos O en la calle Está bien en la calle Pero también El artista local Está en condiciones También de prepararse Para los grandes escenarios ¿Por qué no pensamos Por ejemplo En el tema De las residencias culturales Que puede ser Un proyecto educativo Real para el fortalecimiento De las artes escénicas En Loja Por ejemplo Que los grandes maestros De las compañías internacionales Estén un tiempo En Loja Montando obra Y que en el festival Lleguemos preparados Con artistas locales Para que comience Con eso Si a fortalecerse Las artes escénicas En nuestra ciudad Sería un proyecto Realmente importante Dentro del propio festival Yo pienso que Los eventos Son importantes Pero los eventos Por ser puros eventos Para ganar aplauso A la larga No dejan nada Estos eventos Tienen que dejar Aprendizaje Por un lado De nuestros públicos Segundo Incentivar las motivaciones Para que el espacio público Siga siendo utilizado Durante todo el año Para la actividad cultural Pero tercero Dejar fortalecido El campo Las artes escénicas En Loja A través de la participación De los artistas locales Hay quienes ponen Reparos también En cómo se invirtió Se invirtieron los recursos Trayendo artistas Del extranjero Creando un cuerpo Burocrático Un cuerpo Para contratar A mucha gente Gente de fuera Mira, esos son Los graves problemas De la administración Pública En el sentido Que muchas de las veces Hay procesos administrativos Que directamente La administración pública No puede solucionarlos Y recurre A estas contrataciones De productoras Que muchas de las veces Desconectan El accionar De la institución Con el ciudadano A cual se representa Porque tiene de por medio A una productora De eventos Que posiblemente No son de territorio Que no conocen Las particularidades Del territorio No conocen Lo que tiene que quedar Sembrado en una ciudad Que ha sido La anfitriona De ese tipo de eventos Sin embargo Nadie puede negar Lo que la ciudadanía Ha vivido En estos días Ha sido una fiesta Importante Pero consideramos Y lo digo Con voz crítica Que es necesario Que nos sentemos A dialogar A las instituciones De cultura Para aportarnos Entre nosotros Para contribuirnos Que no exista Celo de ningún tipo La Casa de la Cultura Lo ha dicho Siempre nuestro interés Es que primeramente Sea considerado El artista Al que lo representamos Segundo El tema De que podamos Articuladamente Generar un proyecto Real de construcción Y lo del sello A nosotros no nos interesa Eso es lo de menos El de figurar Porque eso no es nuestra intención Nosotros queremos Aportar a la construcción Cultural Bueno nosotros Hemos tenido Una importante agenda Y cerramos Este miércoles 29 de noviembre Con un importante Concierto Que se llama Canciones en familia Donde tenemos Donde tenemos pues A la familia Bustos Peñarreta Que estará Participando En este importante Concierto Esto va a ser El día Viércoles 29 A las 19 horas En nuestro Trato de arte Segundo Era el director De la Casa De la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja Benjamín Carrión Realizando Una evaluación Sobre El festival Al que lo han calificado Al igual que la inmensa Mayoría De los lojanos Como positivo Pero Que tienen que hacerse Evidentemente Correcciones En el mismo Vamos a continuar El noticiero Mundo Visión El gobernador De la provincia Se refirió Al movimiento Político Alianza País Definitivamente En Loja La pugna Se ha dado Entre lo que son La facción Correísta Y quienes Están Actualmente En el gobierno O con el gobierno La facción Morenista Lo particular En esta ciudad Por ejemplo A Loja El expresidente De la república No llegará Ni en sueños Quien lo recibiría Sería Joana Ortiz El director Cantonal O dos directores Cantonales De la provincia Quien más Quien más Estaría Arriesgándose A posar Junto a Correa O a recibirlo A Correa Si ya La mayoría La inmensa mayoría De Alianza País Hoy Son Morenistas Como en el pasado Ustedes recordarán Por ejemplo Ruptura De los 25 Que le encabezaba María Paula Romo Ella sí Con principios En su momento Hubo la ruptura Con el gobierno Y se retiró De el mismo Pero quienes Militaban En Loja En ruptura De los 25 Por ejemplo Uno de los Clasos emblemáticos Más visibles Alicia Jaramillo Febres Ella salió De ruptura De los 25 E inmediatamente Se embarcó En Alianza País En la facción De Glass O Correísta Y continuó Dejando atrás Aquellos ideales Supuestamente Que impulsaban En este caso A ruptura De los 25 Ahora Ha sucedido Más o menos O exactamente Lo mismo De Alianza País Porque Imaginen ustedes ¿Qué sucedería Si el tribunal En Quito Se está tratando El tribunal De los contencios Electoral Ayer suspendió Una reunión En la que se trata Sobre las facciones De País No se trató Ese tema Pero imaginemos Que el tribunal De En este caso Contencioso Electoral Dice que la directiva Por ejemplo Es la de la facción Correísta Y a quienes Están en Loja Definitivamente No serían De Alianza País Tendrían que ir Buscando Movimiento O quedarían Alejados Separados De ese movimiento De gobierno E incluso La ex gobernadora Dijo Que pedirá La expulsión De los traidores De Alianza País Retornando Al ejemplo ¿Cuántos Lo recibirán Oroja? ¿Quién Lo recibirá En esta ciudad? Correa No ha programado De lo que sabemos Visita Loja Sabe Que esta Conjuntamente Con la provincia De Zamora Chinchipe Fue la que Menos votación Recibió Durante la Segunda vuelta Electoral En el caso Del candidato Lenín Moreno Sin ser Él el candidato El rechazo Fue mayoritario Para el movimiento Alianza País En ese tema El gobernador De la provincia Se pronunció El día De ayer Señalando Y puntualizando Cómo quedan Las cosas ¿Quién irá A Esmeraldas? ¿Desconocen Ellos El tema De la convención Nacional? En fin Por menores En entrevista Que le realizó Hílvar Jaramillo Recordemos que el presidente Del movimiento Alianza País Es el licenciado Lenín Moreno Garcés No existe una convocatoria Oficial En ese sentido Cuando tengamos Una convocatoria Oficial Por parte de las autoridades Del secretario Vamos a asistir María Fernanda Espinosa Y nuestro compañero Zambrano Quienes están A frente Al movimiento En este momento Y sin duda El liderazgo De nuestro señor presidente Lenín Moreno Garcés Cuando existe una convocatoria Oficial Vamos nosotros A dar a conocer Y desde luego Que estaremos asistiendo En ese Ante ese llamado ¿Cómo están los ánimos Dentro del movimiento Alianza País Ahora con la llegada Del expresidente A su país ¿Existe todavía Esta división? Bueno Acá no puede dividirnos Ninguna Ninguna Individuos No nos pueden dividir Individuos Creo que estamos Más fortalecidos Que nunca Porque estamos Siguiendo principios Estamos siguiendo valores Y eso es clave Consideramos que Quien Es consecuente Con lo que piensa Con lo que cree Con la formación Política Que tiene una persona Sin duda Estamos apoyando A nuestro presidente Lenín Moreno Garcés Y esa es la lógica En la cual trabajamos El país es libre De que una persona Puede ingresar Entrar o salir Y bueno Dentro de las organizaciones No hay que tenerle miedo A quienes piensan Diferente en este sentido Pero mi llamado Si es a la coherencia Política ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es lo que buscamos? Como país Nosotros Buscamos Y con el liderazgo De nuestro presidente Buscamos Fortalecer Consolidar ese plan Toda una vida Esa gran minga Nacional agropecuaria Nuestras manuelas Recorriendo los territorios ¿Cuál es la otra propuesta? Que nos enfrentemos Los ecuatorianos Me parece Estamos en un punto Irresponsable ¿Cuál es la propuesta En ese sentido? Seguir con un país Enfrentado Lastimarnos Golpearnos ¿Esa es la propuesta? Me gustaría conversar En estos sentidos Quienes están frente A estas ideas En la provincia Política El mismo se convierte En el proyecto político Del país Y no podemos gobernar Solamente para un movimiento Nos toca gobernar Para todos los ecuatorianos Miren Ustedes hoy Hemos estado con una campaña Que está dirigida A todos A todos los lojanos A nuestros jóvenes A nuestros niños Y esa es la lógica de gobierno Cuando uno asume Tiene que gobernar Hacia todos Y eso parte De una madurez política Una madurez política Y de una coherencia Política como tal Sin duda Somos firmes En nuestros principios En nuestros ideales Sentarnos Con cualquier posición Para encontrar La salida A los problemas De nuestras comunidades De nuestra provincia Eso no es ceder A las posiciones ¿Cuál es la propuesta? Que nos enfrentemos Me parece que es irresponsable Llamar a eso Al pueblo ecuatoriano Señor gobernador ¿Qué implicaría Para Movimiento País Y para quienes están Acerca a Lenín Moreno Que el expresidente Código de la democracia? Y el que vela El cumplimiento Con los procedimientos De elecciones Son el Consejo Nacional Electoral Y ha existido Un procedimiento Hay un punto de vista Desde estas organizaciones Desde estos entes Y se ha reconocido El aspecto De quien está asumiendo Ahora Es María Fernanda Espinosa Y es el compañero Zambrano Quienes estarán al frente En lo que tanto En la Secretaría Como también El presidente En este caso Es el licenciado Lenín Moreno Garcés Esa es la convocatoria Que valdría Esa es la convocatoria Y a la cual Nos vamos a movilizar Con todo gusto Que tenemos que fortalecer El movimiento En Loja En el país Desde luego Que tenemos que fortalecerlos Que los movimientos Y los partidos políticos Se tienen que convertir En lo que en realidad Deben ser O el objetivo Que deben cumplir Que serán canales Para llevar las demandas Ciudadanas Y ponerlas direccionar Tanto a la Asamblea Tanto al Ejecutivo Ese es el verdadero sentido Ahora Pelear por espacios de poder Pelear por apasionamientos absurdos Que nos lleven a enfrentar al Ecuador Nosotros ya lo conoce El pueblo ecuatoriano Cuál es nuestra propuesta de gobierno Qué queremos hacer Hemos transparentado Hemos dicho Cuál es la realidad del país Cuáles son los números Pero sin duda Ese es nuestro accionar Ya conoce la ciudadanía Ahora Cuál es el otro accionar Enfrentarnos entre ecuatorianos Yo no sé Yo no he visto una propuesta En este sentido Se cuestiona los temas Tenemos que tener también La sencillez y la humildad En los temas administrativos No siempre se hacen las cosas bien Uno puede tener muy buena intención Ahora Que digamos Que hay 640 obras inconclusas Bueno Tenemos que tener la sencillez De decir Sí Están inconclusas Sería necesario Que el gobierno nacional Las finalice Pero Creer que esos problemas No existen En temas administrativos En temas administrativos Que siempre se cometen errores Que siempre se pudieron hacer mejor las cosas Pero en eso hay que tener La sencillez Para decir Pudimos hacer mejor las cosas Y que alguien llegue a cuestionar eso Uno tiene que decir Sí Se pudo hacer mejor Porque estamos reconociendo Lo bueno que se ha hecho en 10 años Se está reconociendo sin duda Se fortaleció una institucionalidad El país Pero ahora Cuando nosotros cuestionamos eso Ustedes ven Los edificios en Yache ¿Quién nos puede ocultar? Tenemos que decir nosotros Que están bien Tenemos nosotros Obras acá inconclusas 9 obras inconclusas En la provincia de Loja El gobernador Tiene que salir a decir Que estas obras están bien No Tenemos que cuestionar ¿Y por qué la molestia Que cuestionemos esos elementos? Si queremos fortalecer Queremos construir Es indispensable Esa infraestructura Tenemos obras entregadas Que presentan falencias Hay que tener la sencillez Que hubieron debilidades En los temas administrativos Que se descuidó el campo Que se descuidó Los aspectos culturales Hay que tener la sencillez En ese sentido Y ahora que lo cuestionemos Se nos llama de esta forma Que no somos consecuentes Yo creo que ahí Tendríamos que hacer un análisis Quién es Y quién no ha sido Consecuente Con el país Hemos presentado Prácticamente en el mismo tiempo Las declaraciones De la ex gobernadora De la provincia Joana Ortiz Que las transmitimos El día de ayer Y ahora Las declaraciones De el gobernador De la provincia Dos facciones La facción correísta Y la facción morenista Exteriorizada En dos personajes Correa Tuvo el cinismo Y tiene El cinismo De ir a medios De comunicación Que en el pasado Los trataba De corruptos Eso Sucede En el Ecuador Para Correa La prensa corrupta Hoy sí sirve Hoy ya no es corrupta Ya que necesita De los medios Para dirigirse A la ciudadanía Cómo le han cambiado Las cosas Cómo le ha cambiado El mundo La concepción De la prensa A Rafael Correa Hoy Si valen Incluso La cadena CNN Mendiga Entrevistas En los medios Internacionales Nos contaba Uno de los corresponsales De la agencia EFE Española Cómo Mendiga Desde hace Dos o tres meses Una entrevista A la cual Para la agencia No hay el interés De otorgarle Porque no son temas Que trasciendan Para el mundo Una declaración De Correa Él fue A la cadena CNN O mejor dicho La cadena CNN Lo entrevistó Vía mecanismos Electrónicos Y ahí Le tocó Escuchar Lo que él decía Hace mucho tiempo De la prensa corrupta Fue una buena entrevista Que con seguridad Ustedes La apreciarán ¿Saben que me dio una duda El presidente Correa Porque me ha torturado Durante todo el día Le voy a leer un tweet Que publicó usted Esto fue El 3 de agosto De 2011 Alrededor de las 6 de la mañana Si me ayuda la producción Para que la vean en casa Usted escribió Me olvidaba nuevamente No vean CNN Si quieren estar informados Pura manipulación Disfrazada de prensa Revise nada más Quién es el dueño Y entonces ¿Qué hace aquí Ex presidente Correa Si eso piensa de CNN ¿Por qué ahora sí Está aquí ¿Por qué ahora está conmigo? ¿Qué cambió O qué pasó? Que me invitó Pues por eso es que estoy aquí Si quieren me voy Y como me ha invitado Y es en vivo Por eso exigimos que la Entrevista sea en vivo Tenga la seguridad La audiencia Que la información será veraz Ya Pero usted Ha dicho claramente Que es pura manipulación Disfrazada de prensa Es decir que Primero Este Que no vean CNN ¿No? Y si ahora está usted aquí Que si lo vean Entonces ¿O cómo? Es decir No sé Perdónenme Con todo respeto Lo que quieran ver Que vean Pero ¿Le conviene o cómo? Y con todo respeto Si quiere No Si usted quiere que Revele mis preferencias Está en Telesur ¿De acuerdo? Eso es lo que siempre Sugería Pero usted me ha invitado Por Fernando Ya Hubiera estado ¿Y ya estuvo en Telesur ¿No? Si Si me han Entrevistado varias veces Pero no Ahora Ahora En su regreso al Ecuador Ya estuvo en Telesur ¿O no? Creo que tengo una entrevista Mañana O pasado mañana Estoy casi seguro O sea que Le ganamos a Telesur ¿Sí? Le ganamos a Telesur Entonces Nos dio Nos dio a nosotros Primero la entrevista ¿Se siente censurado Por los medios nacionales O por qué decidió Quería toda la hora ¿Cómo está? Fue el día de ayer No el día de hoy Y estaba pactada Para una hora Eso lo reconocieron Los encargados De la entrevista Pero a última hora Recibieron Una orden superior Para que sea solo De 14 minutos Y en el noticiero Ante este desayos Pues preferí retirarme Hay un bloqueo total Fernando No se engañen Hay una censura Brutal Contra todo lo que tenga Que ver con Correa ¿En su gobierno No hubo censura Contra todo lo que tuvo que ver Con oposición O con los críticos A su gobierno? Pregunte Busque un periodista Que le diga Si recibió alguna llamada Un funcionario Diciéndole que no dé su opinión Que no escribiera Que no entrevistara Por favor Busque algún periodista Había tanta censura Censura de prensa Que podían publicarlo Todos los días Que no hay libertad de prensa Pues eh Mire le voy a decir La máxima libertad de prensa De mi gobierno No le Bueno pues aquí hay Esta información Que dice lo contrario No por lo menos Fundamedios Contabiliza más de Dos mil agresiones Contra la prensa En los pasados Diez años Esta estigmatización Acoso del poder político A los medios Juicios contra periodistas Me puedo ir al comité Para la protección De periodistas Titulado también Confrontación y represión En Ecuador de Correa Se habla de que Dos mil once Antes de su presidencia Alrededor del setenta por ciento De los empleos del periodismo En Ecuador Eran de medios privados Cuando entra usted El treinta por ciento Se convierte En el de medios privados Y el setenta por ciento De los medios públicos Y le puedo dar más datos Le puedo dar más datos Cifras oficiales De Carlos Ochoa Ex titular de la superintendencia De comunicación De dos mil trece A dos mil quince En dos años nada más Se realizaron Quinientos seis procesos Se emitieron Trescientas trece Resoluciones De las que Ciento ochenta y cinco Fueron sanciones económicas Se recaudaron Doscientos mil quinientos Noventa y seis dólares No te puede escuchar todos Dígame usted ¿Cuántos? 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 A ver ¿Cuántos multas? En De acuerdo a Carlos Ochoa Ex titular de la superintendencia De la comunicación De dos mil trece A dos mil quince Se recaudaron Doscientos un mil Quinientos noventa y seis dólares Más aparte Todo lo que leí De fundamentos De... ¡Qué barbaridad, Fernando! ¡Qué barbaridad! No, no, no Lo que me parece demasiado Es que se hayan registrado Más de dos mil agresiones Más de dos mil agresiones A periodistas Que se le han llamado Eh... Con... Bueno, no quiero ni siquiera Repetir los calificativos Si usted sabe Si quiere Se lo recuerdo A periodistas Como Tania Pinoco Por ejemplo Que le pidió la renuncia A otra más Que le dijo No quiero decirlo Porque me parece Bastante ofensivo Pero usted le puso Un calificativo Nada agradable En fin Si quiere me sigo Ah, sí, díganlo Por favor en público Si quiere Yo no tengo ningún problema ¿Qué calificativo? No, pues yo Yo sé Yo sé que usted no tiene Ningún problema ¿Por qué? No sabía Porque lo dijo, ¿no? No sabía que me invitaba A un debate Quería que era entrevista Pero en su país Asesinan a diario A los periodistas No, no es un debate No es un debate No es un debate Y no estamos hablando De mi país Presidente Correa Yo no le interrumpí Yo no le interrumpí No, no, no Pero es que, no, no No, no, no Es que no le interrumpí No, no, no Respóndame Hay que ver Qué definen Con la agresión Esto es un debate Porque si uno mira A la periodista Usted me dice a mí Que no hubo censura Usted me dijo Que no hubo censura En su gobierno La pregunta es esa Le estoy dando datos Lo que pasa es que Lo que pasa es que Cierto sector periodístico Es tan vanidoso Que si ellos critican Al poder político Es libertad de expresión Pero si el poder político Critica al poder mediático Es agresión A la libertad de expresión Yo quisiera que dé Ejemplos De la supuesta agresión Y si hoy No le dan espacios Y si hoy no le dan espacios Al expresidente Correa Entonces se censura Es decir Cuando le conviene Si es para su beneficio Se está cortando Si no es para su beneficio Entonces se censura El expresidente Correa A ver si me escucha ahora mejor ¿Me escucha mejor? No le escucho Ahora sí A ver Vamos a hacer una pausa Y lo arreglamos Para que no haya ninguna No, pero dígame Quisiera que repita Su último comentario Le pregunto Entonces Se cortó de nuevo Vamos a pausa mejor Pausa mejor Vamos a arreglar eso La pregunta está ahí en la mesa Para la audiencia Para que quede Ahora sí me escucha Le pregunto Entonces Ahora que los medios No son en beneficio Del expresidente Correa En tiempo y espacio Entonces se censura Pero cuando se tenían Las cadenas interminables Que se pagaban Con el dinero de los ecuatorianos Donde se tenían que rectificar Los contenidos De acuerdo a lo que ustedes Como gobierno Pensaban que era de interés público Entonces en ese momento No había censura Cuando se imponían A veces titulares Se obligaba a pedir disculpas Se obligaba a hacer aclaraciones En ese momento Entonces No había censura Pero hoy Que no le dan promoción A usted Hay censura Qué cantidad de prejuicios En supuesta Pregunta Que fue todo un discurso Y la audiencia Estetiva de aquello Mira A mí nunca me han dado Espacio a los medios Ni como expresidente Ni como presidente Y todo lo que está mencionando Es la ley de comunicación Y no es para el gobierno Es para cualquier ciudadano Para que se respeten Los derechos Cosas tan graves Como pedir rectificación Cuando han dicho una falsedad O pedir derecho a la réplica Creo que son Derechos esenciales De cualquier ciudadano Más aún De un presidente Y de un gobierno Bien Le voy a decir Lo que representó eso Por ejemplo Según la nueva gerencia De medios públicos Las pérdidas En los canales incautados Sigue en claro Porque usted dijo Dos mil agresiones Yo quisiera saber Esas agresiones Porque algunas veces Se exagera tanto Que si La esposa de un periodista Le pone Un juicio de divorcio El titular es Periodista enjuiciado Y hacen creer Que es persecución del gobierno Entonces yo sí quisiera Tener algunos ejemplos De las dos mil agresiones A periodista Porque reciben entero eso Y la fuente Fundamedio Vean los Wikileaks Y Fundamedio Era un informante Bueno, ¿se acuerda? Yo creo que también Le voy a poner unas agresiones Seguramente Le voy a poner unas agresiones Muy básicas Para no entrar En más detalle Que usted las quiere ¿No? En junio De dos mil siete Usted tenía cinco meses En el gobierno Y le dijo a Sandra Ochoa Del diario El Universo Gordita Horrorosa Y la acusó De tener mala educación Se refirió A la candidata presidencial En octubre de dos mil dieciséis Cintia Viteri Como más falsa Que un billete De dos cincuenta Porque aparece sin arrugas Sin un barrito Muñequita de pastel Le dijo Y eso es agresión A la prensa Y eso es agresión A la prensa Son agresiones A la prensa Perdóneme Está viendo su contradicción Las agresiones Las agresiones También son verbales Como lo que está haciendo Pero usted dijo Agresiones A la prensa Usted lo dijo Y lo que está poniendo Como ejemplo Es Tal vez calificativo A una candidata Presidencial Que vea Todo lo que me había dicho Y mire En gordita horrorosa A una periodista En gordita horrorosa A una periodista Maravilloso Venga al Ecuador Para enterarse Que en la costa De donde yo soy originario Horrorosa Significa malcriada Hay que conocer El contexto cultural Fernando Ok Venga al Ecuador Para explicarle eso Lo llevo a Guayaquil Para que entienda eso Pero eso Dicen Es un escándalo A pesar de que Lo hemos explicado Mil veces Presidente Correa Cualquiera Cualquiera que le dijera A su esposa Gordita horrorosa Tal vez se llevara Un manotazo De parte suya Le parece Que le podrían decir Sin que usted Se molestara Gordita horrorosa A su esposa O lo siente Como un insulto Vea Vea Fernando Vea Fernando Horrorosa Lo sacaron Totalmente Contexto En la costa ecuatoriana En la costa ecuatoriana Que dice Este muchacho horroroso Significa malcriado Quiera creerlo No Ya no perdamos El tiempo en eso Pero aquí el problema Es más de fondo En caso de ser necesario O solicitado A declarar dentro del caso De Jorge Glass Sin embargo Ya hoy se determinó Que no se permitirá Su declaración Por parte de las autoridades ¿Le hubiera gustado Estar ahí? ¿Cree que hubiera hecho Algún cambio Con su declaración? No lo conozco Pero si era testificada En el sentido De que Jorge Glass No solo ha sido Un vicepresidente honesto Sino un vicepresidente histórico Ni robó Ni dejó robar Y transformó Los sectores estratégicos De este país Ninguna agresión A la prensa Ningún periodista Ningún medio Nadie Ha sido agredido En el gobierno De Correa El cinismo De este ciudadano Es bastante grande Definitivamente Recordará simplemente La opinión pública 160 policías Para cerrar Este canal En el gobierno De Correa Y un medio centenar Para cerrar La radio ¿Por qué? Porque eran medios Independientes Y con objetivos Periodísticos Claros Vamos a continuar El noticiero Mundo Visión Vamos a la pausa Al volver Estará con nosotros Oscar Muñoz Eres candidato A estar al frente Del sindicato De conductores De choferes De Loja Es un proceso Cuya campaña Se inicia este día Bueno Algunos dijeron Que estaba ayer El arranque De la misma Después de la calificación De las listas Regresamos De inmediato Con esta entrevista Inicio Espacio Publicitario Bienvenidos a Roma Pizzería Pizzería Roma El auténtico sabor De la comida italiana Para vestirse con la mayor elegancia Hay que sentirse seguro De que esa prenda Es la que mejor nos luce Franklin Poma Estilo Elegancia Y confort Esmero Y dedicación En cada pequeño detalle Para tener un traje personalizado Como pieza única Se debe tomar en cuenta Su forma Los trazos El corte Y los atributos De nuestra línea De casilires exclusivos Franklin Poma Trajes a medida Corbatas Y complementos Franklin Poma Sucre 1148 Y Mercadillo Comparte y disfruta Tu tiempo En familia Viajando Hospedándote En los mejores hoteles Y con un ahorro De hasta el 70% Tu familia Lo merece Llama ahora mismo A Visita Ecuador Para que viajes Y disfrutes En familia Más económico Imposible Llama ahora Al Club de Viajes Del Ecuador Y disfruta Como ellos ya lo hicieron Es momento de vivir Tu vida al máximo Diviértete Conéctate Comparte tu mundo Desde Netflix Aprovecha nuestros planes Con YouTube HD Y mantente siempre conectado Con la mayor velocidad Los mejores precios Y la más alta calidad Y si crees Que aún no es suficiente Disfruta tu plan Fuera de tu hogar Con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja Catamayo Malacatos Zamora Y Lanzaza Net Plus Tu mundo desde aquí En Loja Ya contamos con una especialista En cirugía nasal De párpados Cara Cuello Abdomen Y mamas Medicina Antienvejecimiento Láser y reafirmación Con radiofrecuencia Y revitalización facial La doctora Dalia Flores Te espera En su consultorio Ubicado En la calle Sucre Entre Mercadillo Y a su aire Después de 25 años Vuelve a Loja El circo más famoso De América Latina Espectaculares hermanos Fuentes Gasca De México Cuarta generación Mágico Espectacular Y divertido Diez únicos días Grandioso estreno Este viernes 24 de noviembre Dos funciones Seis y treinta Y ocho y treinta De la noche Véalo en el Parque Infantil El circo Espectaculares hermanos Fuentes Gasca De México No te lo puedes perder Véalo en el Parque Infantil Fin de Espacio Publicitario Continuamos con el noticiero Mundo Visión. Vamos a hacerlo con la entrevista. Oscar Muñoz nos acompaña en vivo en estos momentos. Él es candidato a estar al frente del sindicato de choferes de Loja en una elección que se desarrolla en el transcurso de los próximos días y que precisamente a partir del día de hoy se permite la difusión, la publicidad de la campaña. Antes de eso, queremos no dejar inconclusas cosas que mencionábamos en el transcurso de este noticiero. Por ejemplo, el tema cuando presentábamos la entrevista con el señor gobernador de la provincia el Tribunal Contencioso Electoral no trató ni ayer en la mañana, ni ayer en la noche y ustedes van a ver lo que dice el comercio, el tema de la audiencia oral que estaba prevista sobre el tema de decidir la legitimidad del movimiento Alianza País. Esto se suspendió, no se sabe para cuándo estará. La información fue notificada a Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva, y a tres jueces del Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe que aceptaron un recurso para impedir que la dirigencia correísta suspenda a Lenín Moreno de la presidencia de AP. Rivadeneira anoche dijo que la audiencia se aplazó por un recurso que presentaron los jueces a los que ella denunció, a los que ella demandó, dijo no conocer más detalles. Entonces, eso está en suspenso. El contencioso electoral decidirá sobre la legitimidad de la directiva del país y está decidiendo sobre la vida futura de este movimiento. ¿Por qué? Definitivamente si decide que es la facción correísta quien lo preside o encabeza o es la facción morenista. ¿Qué harán los morenistas si el Tribunal Contencioso decide, en este caso, que sea la otra facción? La situación es compleja y de total, absoluta división en el movimiento de gobierno. Dicen que en la vida las cosas caen por su propio peso y las consecuencias negativas las está afrontando el expresidente. Vimos la entrevista que realizaba y claro, Rafael Correa con toda seguridad no esperaba lo que en la misma ocurrió. Vamos a continuar entonces con las entrevistas. Oscar Muñoz, lo señalamos, nos acompaña en vivo en estos momentos. Él es candidato a estar al frente del sindicato de choferes. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué decidió usted candidatizarse a estar al frente del sindicato de choferes cuando de hecho es una entidad bastante difícil para quien está involucrado en la empresa, en actividades que a uno definitivamente le copan el tiempo? ¿Qué hizo que tome usted la decisión de la candidatura? Muy buenos días, estimado Ramiro, muy buenos días a toda esa gran teleaudiencia de su tan prestigioso medio de información. La decisión no solamente mía, sino de todos quienes hacemos el grupo por la dignidad y la democracia, tiene algunos aristas, por así decirlo. La primera es servir, la primera es servir a nuestros socios con servicios que realmente le sirvan como tales, también es rescatar a nuestra entidad, a nuestro gremio sindical del problema de tipo político en el que está inmerso. ¿Por qué rescatar? ¿Por qué utiliza usted el término rescatar? Mire, el término, si se quiere, es un término de actualidad. Los gremios importantes como el sindicato de choferes, no se olvide que tenemos 4 mil socios sindicalizados, de los cuales se dice que somos 2 mil activos más 1 mil 500 que se han sindicalizado últimamente, se vuelve un gremio sumamente importante. ¿Políticamente? Y ha sido un gremio que se lo ha utilizado como peldaño para la cuestión de tipo político, que en nada debe estar el sindicato de choferes en eso, porque el sindicato no es para actividades de proselitismo personal y político. Pero mire, nosotros en este afán de servir tenemos propuestas, y lo que tanto se está diciendo la propuesta de Óscar Muñoz se plantea con altura, se plantea con ponderación, sobre todo con respeto a las personas, de manera que en ese tema no hay discusión. Bueno, queremos fomentar, si se quiere, la unidad de los socios en varios ejes en el que estamos proponiendo, entre otros, la salud. ¿Por qué decimos esto? Porque el sindicato de choferes tiene desde muchos años atrás ya una atención médica, pero nosotros tenemos una casa semiabandonada en la calle José María Peña y Rocafuerte que fue adquirida hacia algunas administraciones atrás. Esa casa queremos que sea un centro de atención médica, donde podamos tener consultorios, donde podamos ofrecer a los socios jubilados después de dejar su vida atrás el volante. Los choferes tienen enfermedades profesionales, tienen problemas con su columna vertebral, tienen problemas de presión, de corazón, etc. Nosotros tenemos el espacio físico, tenemos el recurso económico. El sindicato de choferes ha manejado una cantidad inmensa de dinero para un gremio. Entonces, ahí debe haber atención geriátrica. Eso está proponiendo Óscar Muñoz. Vamos por partes, justamente, en ese trajinar de lo que ha venido realizando el sindicato de choferes. La politización, que usted menciona que la política está metida, y de hecho la politización en el sindicato, ¿le ha hecho daño a esta institución? Le ha hecho daño, la ha desunido, para hablar de este tema, porque quisiera continuar con el programa de acción. Mire lo que ha sucedido en el Cabildo. El señor concejal, secretario general, fue electo, fue electo concejal siendo secretario general en funciones. De manera que se esperaba que represente la clase. Más mire, en el gremio... ¿No sucedió eso? Absolutamente. ¿Por qué se sienten que no han sido representados por el actual secretario? ¿Cómo puede estar representada la clase? Cuando se pide una comisión general por parte de los taxistas, 24 cooperativas de taxi, que son en Loja, piden hablar en el Cabildo. El alcalde solicita que los concejales se pronuncien. ¿Quién cree usted que no vota a favor de que sean escuchados los compañeros taxistas? Concejal Odeña. ¿Se ha dado casos? Como no alzó el brazo, porque se pidió que voten los concejales que estaban de acuerdo con que los taxistas sean escuchados en el Cabildo. Votan concejales que nada tienen que ver con el transporte, y el que tenía que votar no alza el brazo, con lo cual son invitados a desalojar el... de esta ordenanza que ha metido la mano, no solamente a los choferes profesionales, sino a la ciudadanía en general, es el secretario general del sindicato concejal. ¿Por qué se mira usted eso? Porque él es uno de los principales coautores, auspiciantes de esta ordenanza que Loja la repudia por todo el problema en que ha metido, basado el concejal en que había accidentabilidad, de que había mucho peligro, cuando yo y toda la ciudadanía sabemos que tenía un afán recaudatorio. Pero volvamos al tema, cuando nosotros estamos diciendo salud, estamos hablando de integrar al gremio de choferes a la familia, es que el conductor profesional no es solo, el conductor profesional tiene esposa, tiene hijas, tiene familiares, y queremos poner ahí consultas de ginecología, pero permanente. Mire, sí, hasta hace poco tiempo teníamos en Loja lo que antes se denominaba a profe. Entonces, tiene el sindicato que llegar más allá de sus socios, llegar a su familia. La parte de la diabetes también queremos atender. Consultorio dental existe, hay que mejorarlo, hay que ubicar las cosas en un solo sitio. Y principalmente el tema de rehabilitación. Como decía hace unos instantes, los conductores llegan con sus problemas, sea de columna, de rodilla, de tantas situaciones. Los choferes, los taxistas, deportistas también pueden usarse un cordo, una mano. Tiene que haber ahí un centro pequeño aunque sea, pero de rehabilitación, donde le puedan dar corriente eléctrica, masajes, tiene que haber una persona especializada. Y en el tema de la unión también nosotros estamos en el campus de Ponsara planificando y ofreciendo un pequeño complejo deportivo que incluya una cancha sintética, que incluya un gimnasio y un sitio de esparcimiento que tenga acceso la familia del socio. Y en el campo legal estamos proponiendo atención legal permanente para los conflictos que tienen día a día los choferes, que pueden ser accidentes de tránsito, accidentes personales, todo lo que tenga que ver con el tránsito que se atienda y que no signifique costo para la institución, sino más bien sea producto de convenios con las instituciones y de la autogestión. Entonces ahí sí habrá consultas legales. Mire lo que sucede actualmente, después de haber participado activamente en que se pongan las fotomultas, ahora el sindicato de choferes ya impugna las fotomultas. Entonces esto es criticable. Y no es que yo estoy irugándoles algún daño, simplemente estoy diciendo la verdad. Quizás, porque soy una persona seria y lo digo así, suene mal, pero es la verdad. No puede haber esta doble moral en el sentido de que por un lado se propicia este tipo de actitudes y por debajo de la mesa se las impugna. Esto, el chofer es un hombre sencillo, trabajador, pero muy digno. No se puede después pedir el favor de la clase sindical cuando se ha actuado de esta manera. Y también el fondo de jubilación. Mire, actualmente el fondo de jubilación se otorga 15 dólares a los socios de la tercera edad. Esto tiene que ser mejorado. Como tipo de pensión. Exactamente. Pero una institución que vuelvo a decir ha manejado tanto dinero. No puede ser que haya habido dinero para festejar el Día del Chofer en San Sebastián con orquestas, con pompa, con estas cuestiones, en una fiesta que seguramente costó más de 20 mil dólares y no hay dinero en cambio para servir al socio, para ampliar estos beneficios. Con una administración que efectivamente se duela de la clase, todo esto tiene que mejorar. Y el fondo mortuorio que también se ha convertido en una tortura. Mire, se dice que 2 mil socios aportan con 2 dólares por cada socio que fallece. Son 4 mil dólares, pero se entrega 250, 300, quizás hasta 700, 800 dólares. Es decir, algunas personas dicen, alcancé 800. No puede ser esto. Tiene que asegurarse el fondo mortuorio. Tiene que darse por lo menos los 4 mil, aspiramos que sean 5 mil. Con un correcto manejo. Tenemos que pensar que el sindicato tiene que manejarse de una forma técnica, no política, ni politiquera. Justamente Ingeniero nos escribe en Aperiodismo Ciudadano y dicen, el Ingeniero Muñoz fue por muchos años secretario alterno del señor Erazo. ¿Por qué en esa época no realizaron la implementación de un centro gerontológico? Mire, esa es una de las cuestiones que no son correctas. Es decir, Oscar Muñoz nunca fue secretario general principal. Fui alterno por nueve años del señor Jorge Erazo e hicimos en ese tiempo urbanizaciones. Se puso el laboratorio, mausoleos, etcétera. Es una larga lista porque el sindicato de choferes en ese tiempo, sin los ingresos suficientes, claro que había la escuela de capacitación, pero había siempre porque el sindicato cumplía con esos requisitos. Entonces, dicen, ¿por qué no hizo antes eso? Y las urbanizaciones, fueron cuatro que se hicieron en tiempo del anterior secretario general, que se las puedo enumerar. La Banda, Pitas I, Pitas II, San Cayetano. Luego, luego de muchos años después de que yo ya dejé de ser secretario general alterno. ¿Cuántos años fue secretario? Nueve. Yo fui nueve años secretario general alterno. Muchos años después, el doctor Ludeña también es secretario general alterno de don Jorge Erazo, por cuatro años, y actualmente lleva ocho años en la secretaría general. ¿Cuántos años ha sido el doctor Ludeña? Son doce años. Entonces, con las debidas distancias, como el gobierno anterior culpaba a las administraciones anteriores, entonces el doctor Ludeña invita a la equivocación a la clase. Dice, es que antes trabajaron y que hicieron, enumerado ya algunas urbanizaciones. Mire, durante todos estos años, ni siquiera, que ya van ocho, ni siquiera se han podido solucionar los problemas de la urbanización San Cayetano, cosa que nosotros ofrecemos solucionar. Y en la parte de vivienda, ofreció 200 casas, pero no más ha avanzado a ser cuatro casas por año. Entonces, este tipo de cosas tiene que saber la ciudadanía y en particular los choferes. No es en época de campaña que hacen volar los drones para que filmen todo lo que han hecho, lo grande que han hecho. Es todos los días, a cada rato, atendiendo a la clase. Como una persona que es concejal y que es un funcionario público, y que tiene que cumplir ocho horas diarias, puede atender a la clase. ¿En qué tiempo la va a cumplir? Quizá final de esta entrevista. Una persona que ejerce el Sindicato General de Choferes, ¿debe ser, a su vez, autoridad de la ciudad? ¿Debe postularse a una elección de autoridad de la ciudad? ¿Esto no mezcla los intereses de uno y otro, o a su vez hace que tenga que tener posiciones determinadas en el ejercicio de su cargo? Esa es la parte que queremos modificar y entra en la reforma de estatutos. No puede ser, decía al principio, que un gremio tan importante como el Sindicato de Choferes sea tomado como un peldaño político. De manera que en la reforma de estatutos, no solamente que permitiremos la democratización de la institución, sino que deberá incluirse algún artículo que diga que quien ejerza un cargo de elección popular debe dejar la dignidad que ostente en el sindicato. Entonces, dejará de ser interesante para quienes tengan esa afición política. Pero finalmente, porque usted acaba de anunciar la finalización de esta entrevista, al agradecerle también invito a los compañeros. Estamos calificados. Logramos con el trabajo de nuestros compañeros reunir 1.100 firmas de respaldo. ¿Cuántas se requerían? Necesitábamos 400 firmas. Hemos presentado 1.100 y estamos en la contienda electoral de este próximo domingo. Nos corresponde la letra B. Era imposible llegar a la A por las cuestiones de quién administra el sindicato que tenía o tiene la decisión sobre este tema. Mire, cosa curiosa, Ramiro. En temporada electoral, todos los días son plazo. Tenían que haber trabajado el viernes 17 de noviembre y los días sábado y domingo. Pero para nosotros no hubo atención. Se acogió a la vacancia que dispuso la gobernación. Pero para el otro movimiento sí hubo atención. De manera que el lunes a las 8 de la mañana entregaron la lista. Mientras nosotros tuvimos recién el lunes a las 5 de la tarde los certificados. Pero eso nos gustó. Con una bandita de pueblo alegremente fuimos a inscribir nuestra candidatura y con el apoyo de muchísimos, muchísimos socios que se dieron cita para la inscripción de la candidatura. De manera que ahora sí, el día domingo, yo necesito tu voto, compañero. Necesito tu voto para poder cambiar el destino del sindicato de choferes para que haya un futuro, para que podamos implementar los servicios. Pero muy sobre todo para que haya unidad. Nos corresponde la letra B. La letra B. No olvidarla este domingo que son las elecciones. Mientras reciban un abrazo cordial de Óscar Muñoz y del grupo por la dignidad y democracia, porque estamos queriendo servir al sindicato y sobre todo somos gente leal, sincera, que servirá a la clase. Gracias por acompañarnos, Óscar Muñoz. Escriben a Periodismo Ciudadano finalmente. El señor Ludeña utiliza el sindicato para servir al alcalde. Los buses a disposición de las marchas. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión. Gracias por estar con nosotros. Con más luego de la pausa. Inicio Espacio Publicitario Y un detalle delicioso o un recuerdo para tus seres queridos en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Aquí encontrarás pintura en cuero, adornos modelados en porcelana fría, chocolatería artesanal, arreglos para el hogar, bisutería y accesorios para mujeres, chakiras de saraguro, repostería en sal y dulce, ollas de barro y si desea un relax, tenemos nuestra sala de masajes, además de nuestra cafetería. Estamos en Loja, Calle Sucre y José Antonio Iguren llevan un detalle a tu ser querido en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. ¿Te has preguntado qué sería de tu vida si no pudieras acceder a los recuerdos de tu familia, al conocimiento en Clix? Sabemos que es importante para ti, por eso trabajamos cada día para conectarte con eso que de verdad te importa. No necesitas línea telefónica, cobertura en Loja y toda la provincia. Mayor velocidad de subida como de bajada. Clix, contácanos al 258-3000. Clixinternet.com Ginecología Integral, centro médico concebido para cuidar la salud de la madre y el niño, atención de la mujer en todas las etapas de la vida, control del embarazo normal de alto riesgo, cirugía laparoscópica, estética íntima, incontinencia urinaria, tratamiento de la pareja infértil, ecosonografía obstétrica detallada 3D y 4D, screen prenatal, recepción del recién nacido, control del niño sano, problemas de crecimiento, suministro de vacunas, terapias respiratorias, alergias, asesoramiento nutricional, laboratorio clínico para diagnóstico oportuno de enfermedades metabólicas. Visítanos en la calle 24 de mayo y Lourdes. Su salud en buenas manos. Tenemos aquí en Loja, un lugar donde tú puedes amueblar, si buscas garantía, calidad y elegancia, aquí lo puedes encontrar. Puebla San Pablo tiene lo que gusta, camas, comedores, salas y todos lo pueden crear, con diseños exclusivos y mil variedades de todo tú vas a encontrar. Somos muebles San Pablo, la marca que tu hogar debe incorporar, ven y visítanos ya, ven, ven y visítanos ya. Local 1, Juan José Peña y Rocafuerte Esquina. Local 2, Ramón Pinto y 10 de Agosto Esquina. Local 3, Catamayo, Avenida Isidora Llora, entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Te lo va a personalizar. Descubre que temer lo mejor es posible. Muebles San Pablo. Muebles San Pablo. Fin de Espacio Publicitario. Continuamos con el noticiero Mundo Visión. Mayor tráfico vehicular en la calle 18 de noviembre, con presencia de vehículos pesados, volqueta de alguna de las instituciones, camión de policía, en fin, la 18 de noviembre, que habitualmente no sirve para que estos vehículos ingresen por los temas de los proyectos constructivos. Están vehículos pesados. La ciudadanía se traslada a sus actividades ocupacionales el día de hoy. Qué raro, también hay estudiantes yendo a esta hora a establecimientos educativos, una hora poco habitual, porque la imagen que les presentamos es en vivo. Son las 7 de la mañana, con 46 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Imagen de Loja. Vamos ahora rápidamente hacia Catamayo. Imagen del aeropuerto Ciudad de Catamayo. Cuando llegó el avión puntual el día de hoy, hace exactamente una hora. Estas son las imágenes que recrean lo que aconteció en el aeropuerto. El avión también ya decoló hacia la capital de la República. Catamayo está nublado el día de hoy, al igual que Loja, pero la temperatura es de 20 grados. Mejora en Catamayo la temperatura. Lo que sí también tenemos en la urbe, en Catamayo, es en estos momentos lo que les presentamos en las imágenes que nos envía Nixon Pérez. Hoy no está soleado Catamayo. El avión decoló también ya desde Catamayo. Decoló el avión y estará llegando a Quito a las 8 de la mañana y 7 minutos. La aerovía de ingreso está despejada. Ahí vemos la torre de control el día de hoy en Catamayo. Vamos a continuar con las entrevistas en el noticiero Mundo Visión. Luciano Estrella, responsable del tema el Festival de Artes Escénicas, es nuestro invitado en los estudios de la radio. Continuamos con estas interesantes entrevistas. Así es, Ramiro, me acompaña en este momento Luciano Estrella, el es director del tercer Festival de Artes Escénicas, evento, actividad, en homenaje a las personas con discapacidad. Ya es el tercer año en que se efectúa el mismo. Luciano, buenos días. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, por favor, cómo está el tema de la organización y las características, por cierto, también de este proyecto, de este espectáculo. Irvar, muy buenos días. Agradeciéndonos nuevamente la oportunidad de los directivos de la televisión de Ecotel por esta oportunidad nuevamente para darles a conocer de este proyecto que lo estamos ejecutando conjuntamente con Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, lo que es brindar y realizar un justo homenaje a las personas con discapacidad de Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro. Ha sido unos meses sumamente gratos, duros, de recorrer las tres provincias y que el resultado ha sido grato porque tenemos para nuestro festival que va a ser el 5, 6, 7 de diciembre la presencia de 20 instituciones, de 20 centros que van a darnos a conocer, a deleitarnos con lo que es actividades fundamentales dentro de lo que es la vida del ser humano como son la música, la danza, el teatro. En este caso ha crecido el festival, me refiero a área de cobertura, empezaron siendo local, luego fueron a lo provincial y ahora ya abarcan la región. Sí, eso fue hace dos años atrás que iniciamos con un proyecto, yo como educador especial y psicorehabilitador trabajamos, hicimos esta fusión de lo que es nuestra carrera, nuestra profesión en sí y el amor al arte de manera especial al teatro, de crear un proyecto, de crear un festival en homenaje a ellos ya que no se había hecho, no existía un espacio donde puedan ellos mostrarnos sus habilidades y destrezas, donde las familias, la colectividad puedan degustar esas actividades que ellos prácticamente vienen haciendo en cada una de sus unidades de atención a personas con discapacidad. Esto nació, como le digo, como una iniciativa, primero participaron 10 instituciones a nivel local, lo que es el Cantón, luego nos fuimos a trabajar con la provincia de Zamora, Chinchipe y para esta versión hemos aprovechado y viajado a la provincia de Loro. Gracias a Dios nuestros viajes han sido muy fructíferos, es por ello de que tenemos una gran acogida y eso agradezco a todos los grandes municipales, a los centros de atención a personas con discapacidad, a las unidades de atención que trabajan con estos chicos de ser parte de la discapacidad. ¿A ustedes los acoge, los patrocina, les acompaña a la Casa de la Cultura? Sí, todos estos años a nosotros nos ha venido ayudando la Casa de la Cultura en esta vez a cargo de su director Diego Naranjo, es un proyecto, es un emprendimiento que yo he venido hace cuatro años del extranjero y anteriormente antes de viajar he realizado algunos eventos a nivel local con lo que tiene que ver teatro, pero a mi regreso yo dije y se analizó y dijimos qué se ha hecho por ellos, como psicorrehabilitador se propuso y el resultado es ese, se inició como un primer festival, como un proyecto, ahora cada vez se lo va masificando, se lo va fortaleciendo y eso es nuestra aspiración y nuestra meta es de que ellos tengan un justo homenaje que la ciudadanía comprenda de que las personas con discapacidad son seres humanos, somos parte de esta sociedad. ¿Qué es lo que se va a mostrar en el 5, 6 y 7? Ellos traen, los grupos traen que van a ser parte de nuestro festival, ellos traen música, traen danza y baile, traen obras de teatro, trabajados expresamente con los técnicos y con los chicos, o sea, ellos son los actores principales dentro del escenario. El año pasado fue bonito, o sea, observarlos con esas tres actividades a ellos, a sus familias y aprovechar, digamos, esa oportunidad de reencontrar nuevamente porque todas las personas que estamos a cargo de los chicos El concepto es exhibición, no es concurso. No, es un festival demostrativo, demostrativo que quisimos tener ese espacio que realmente debe de ser, o sea, tenerlos a ellos en un teatro, o sea, no fuera en la calle sino en un teatro. ¿Cuántos grupos finalmente lograron consolidar su participación? Nosotros el viernes 17 de noviembre a las 4 y 30 de la tarde cerramos nuestro festival. Hasta esa fecha nosotros recibimos 20 instituciones, 20 centros que van a ser parte de nuestro festival. Ha habido también el llamado a última hora de otros centros pero nosotros ya tenemos la programación y contamos con 20 centros que van a ser parte durante estos 3 días del festival. Invitamos a la ciudadanía para que nos acompañe. El ingreso Ilvar es gratuito, es hasta llenar aforo del Teatro Segundo Cueva Selly llenar las butacas y que el público se deleite, pueda degustar, actuar a los chicos, estar con sus familias, compartir ese grado afectivo, esa sinceridad de ellos de verlos en las tablas, de verlos en el escenario y decir ellos también pueden compartir arte, ellos pueden hacer arte y que la ciudadanía, que las entidades que tienen que ver con cultura, con la situación de inclusión, obviamente crean en nuestro proyecto, nos abran las puertas y digan es un festival no Casa de la Cultura, no es de Luciano, es un festival de Loja, hecho por gente lojana que ha creído en su gente, yo creo en Loja, creo en el potencial de los actores culturales, de los gestores culturales y es lo que nosotros compartimos, damos a conocer lo que un día Loja me brindó, uno tiene posicionado el nombre Comodizarte como una iniciativa tan loable en beneficio de estas personas. Durante los tres días, el 5, 6 y 7 se divide la presentación de los grupos, de los 20, ¿no? Sí, dentro de los tres días hemos hecho una mezcla de una almagama de actividades, va a haber música, danza y teatro durante esos tres días para que todos los grupos tengan su participación, vienen grupos de Zamora, vienen grupos de Loro y es bonito porque es el sacrificio de que hacen ellos de las familias de venir acompañando a sus hijos, a sus familiares que vienen de Atahualpa, que vienen de Santa Rosa, que vienen de Machala, que vienen del Pangui, de Llanzaza, de Zamora mismo, de Macará, o sea, son sectores obviamente un poquito alejados, pero se aprovecha esta oportunidad y agradecer a las autoridades municipales de los GATS que han creído en nuestro proyecto y que están fortaleciendo obviamente las actividades de los técnicos que están trabajando con los chicos con discapacidad. Y eso fue una de nuestras metas decirle a las autoridades de que no todo es obviamente la infraestructura de cada una de sus comunidades, también está y es importante la situación social, el aspecto cultural, el aspecto humano de fortalecer esas actividades de los chicos, de ayudar a sus familias. Creemos ya que es el momento oportuno para decir que todas las instituciones que tienen que ver con justicia, con educación, con cultura, obviamente deben de articularse y trabajar de manera íntegra en beneficio de las personas con discapacidad. Nosotros como gestores culturales aportamos nuestro granito de arena creando este espacio. ¿Hay grupos o personas que repiten presentación que estuvieron el año pasado y ahora también? Hay grupos que repiten desde la primera versión, repiten porque les ha gustado la primera iniciativa que se hizo el primer festival y vienen con nosotros, nuevamente nos han acompañado en el primer festival, en el segundo y también hay grupos nuevos que van a hacer la experiencia y eso es lo que le hemos comentado. Yo he visitado todos los cantones, he cogido, dijo, mi mochila, mis afiches, mis invitaciones y me he ido a territorio porque esa es nuestra misión, ir al campo, golpear las puertas e invitarlos personalmente a los señores alcaldes, a las señoritas alcaldesas de los municipios, a los departamentos de acción social, a las personas que tienen que ver con el trabajo, con los chicos, con discapacidad y ese ha sido nuestro resultado de decir, sí, sí se puede hacer, lo único que tienen que creer en nosotros, creer en nosotros porque lo hacemos tan honestamente, tan sinceramente con un corazón y una vocación a nuestra profesión y el amor al arte y es hecho, Hilbert, hecho por un lojano, un equipo de trabajo como psicohorrealitadores y que han creído en mí y que yo creo en Loja y esperemos que para el próximo año, para el cuarto festival, así mismo sigamos teniendo el apoyo de otras instituciones que se sumen, que crean en nuestro proyecto, ayuden a las personas con discapacidad, ayuden a la realidad de sus familias y esto es nuestro grano de nuestro aporte, nosotros como lojanos, como gestores culturales. Gracias por acompañarnos, Luciano Estrella, eres director de Disarte, el tercer festival de artes escénicas de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, el 5, 6 y 7, entre 9 y 12 horas en el Teatro Segundo Cuevas Él y Cés en las presentaciones. Volvemos a Ecotel TV. Así es, Miriam González fue invitada en el aeropuerto de Catamayo a una entrevista con Nixon Pérez. También se refiere a los graves problemas que afronta Alianza País. Esperamos que como bases de Alianza País del movimiento en el cual sigo militando, pues pueda subsanarse de mejor manera esta situación pues es lo que pasa que ya el presidente del partido, Lenín Moreno, quien legítimamente fue electo en la provincia de Manaví, pues pueda continuar trabajando también en la presidencia, así que cuenta con nuestro apoyo en los ejes que él ha planteado de trabajo, uno que es la austeridad, otro fortalecer la matriz productiva, crear puentes de trabajo y pues dar guerra a la corrupción. Toma dicho cero a la corrupción provenga de donde provenga y entonces en esa línea en esos ejes de acción pues estamos apoyando al compañero Lenín Moreno. ¿Estará participando usted en la convención en Esmeraldas? No, como asambleístas estuvimos presentes hasta el mes de abril pues participando en la elección del actual presidente del movimiento Alianza País, por lo tanto la haber dejado ya esa función ya no somos parte de la convención nacional. ¿Pero sigue siendo usted militante de país? Sigo siendo militante, pues yo le digo acompañando los ejes del actual presidente Lenín Moreno, estamos enmarcados y desde un inicio estuvimos en la campaña de él con su ganancia pues se dio esta pugna pero al haber planteado sobre todo acabar con la corrupción o por lo menos con la mayor parte de estos problemas pues estamos apoyando. Continuamos con las caricaturas en la parte final de este noticiero. El humor político de caricaturistas de medios impresos y digitales un ciudadano observa una manifestación en la plaza grande en la que está el presidente de la república y dice asombroso por un lado que copioso gentío y por el otro ni un sánduche. Caricatura de diario El Comercio la de Bonil el día de hoy el vicepresidente Jorge Glass el expresidente Correa y Alexis Mera el uno lo señala con el dedo al otro Glass a Correa Correa a Glass con el otro brazo Alexis Mera Alexis Mera al uno y también al otro entre los tres se cumplan estos posiblemente son la banda de delincuentes que estuvo en el país gobernando. La caricatura de Diario Expreso en la puerta Rafael Correa tocando la puerta y unos dos o ciudadano no este es el el diablo el diablo y su asistente dicen quiere hacer un pacto y pagarlo con su reserva moral esa o ese ciudadano no tiene ni siquiera aquello. Caricaturas que se publican en medios nacionales el día de hoy nos escriben a periodismo ciudadano y dicen buenos días felicitaciones por esta participación democrática suponemos que es por la entrevista el ingeniero Oscar Muñoz aspiramos sí sí por supuesto es el ingeniero Muñoz aspiramos que el principio de alternabilidad cambio y de progreso para nuestro gremio se cristalice pues es injusto que una sola persona tras tocando el interés gremial lo haya utilizado en beneficio propio tal es el caso de desempeñar tres trabajos y de influenciar para que le aprueben negocios propios escriben a periodismo ciudadano finalizamos aquí en la primera emisión informativa de Mundo Visión el noticiero de Ecotel TV gracias por acompañarnos despedimos también desde Ecotel Radio hasta pronto gracias por su confianza como siempre trabajamos para mantenerles informados buenos días y buena suerte Mundo Visión